Yo te vi primero en la estación de policía Que me ponga en presa, este es un amor suicida Tómate este trago, vacíale manos un rato Háblame al oído y bailemos bien pedado Y la puerta está abierta, solo tiene que cruzar Todo esto que tú ves aquí, será solo para ti Yo sé que te he visto esta noche conmigo Marquitos, amor, es dulce como un vino No digas que no, ya sabes el camino Pa' repetir esta noche una y otra vez Conmigo Conmigo Si yo no fuimos a colgarte